Hola, soy Deus y la verdad siempre me están diciendo ¿Por qué no haces videos más cortos para que la gente pueda verlos completos? Y la verdad es que esta vez sí me pasé porque creo que vamos a hacer un video de media hora Pero es de mis películas favoritas y creo que vale mucho la pena Y quizás por el fondo ya habrán intuido de que se va a tratar Bueno, también ya vieron el título, no tiene mucha magia Vamos Es sorprendente pensar que el primero de enero de 1818 Frankenstein o el moderno Prometeo era publicado de forma anónima Pero hay bases para este temor Tanto la concepción mórbida de su tema, con un doctor experimentando a ser Dios Y trayendo la vida a un ser que le acechará el resto de su vida Como principalmente que este material era escrito por una mujer Lo cual rompía muchos paradigmas sobre la condición femenina en la literatura Y más en un sentido no solo dentro de lo macabro Sino también como pionera dentro del género de la ciencia ficción Y cabe remarcar que esto lo hizo a los 21 años Mary Shelley Yo pues a los 21 años estaba haciendo corajes porque la película Linterna Verde era una porquería Es asombroso Es imperante remarcar la ruptura de concepciones femeninas de parte de Shelley Quien a pesar de mantenerse en anonimato para evitar estos conflictos Al saber varios que provenía de parte de la editorial de William Godwin, su papá Y con el apoyo de Percy Shelley, su esposo Algunos críticos resolvieron el acertijo de quien había escrito Frankenstein Y obvio mostraron su descontento El crítico inglés, periódico conservador y moralista religioso Mencionaba en su reseña del libro que Apenas necesitamos decir que estos volúmenes no tienen principio, objeto ni moral El horror que abunda en ellos es demasiado grotesco y extraño como para acercarse nunca a lo sublime Y cuando no nos apresumáramos a leer las páginas con disgusto A veces nos deteníamos a reír a carcajadas Y sin embargo, sospechamos que la imaginación enferma y errante Que se ha salido de todos los límites legítimos para enmarcar estas combinaciones inconexas Y aventuras antinaturales podrían ser disciplinadas en algo mejor Decíamos de todo corazón que así sea Porque hay síntomas ocasionales de poderes mentales no comunes Luchando a través de una masa de absurdos que casi los abruma Pero es una especie de absurdo que se acerca tan a menudo a los confines de lo que es malvado e inmoral Que difícilmente no nos atrevemos a confiar en nosotros mismos para otorgar incluso esta alabanzada calificada Entendemos que la escritora es una mujer, esto es un agravamiento de lo que es la falla predominante de la novela Pero si nuestra autora puede olvidar la dulzura de su sexo, no hay razón para que nosotros lo hagamos Y por lo tanto descartemos la novela sin más comentarios Finísimos los cabrones La primera publicación de Frankenstein o el moderno Prometeo contó con 500 copias de 3 volúmenes Las cuales se agotaron de forma rápida generando un germen crítico hacia el material La primera adaptación de Frankenstein o el moderno Prometeo en otro idioma que no fuese el inglés Ocurriría en 1821 cuando era adaptado al francés con el título de Frankenstein O le promete moderno de parte de Jules Saladá A pesar de esto un movimiento publicitario atraería a más público la novela de parte de Godwin Con una nueva edición de dos volúmenes que se vendía aprovechando el éxito de Presunción o el destino de Frankenstein La primera adaptación de la novela a otro medio, en este caso en el teatro De parte de Richard Brinsley Peake en 1823 Movimiento que es muy importante porque tanto la adaptación teatral como posteriores revisiones y publicaciones de Frankenstein Le darían crédito a Schilling como autora, lo que no pudo hacer de forma tradicional Incluso ésta vería la obra y la aprobaría como una adaptación oficial, mismo elemento que sirvió para la promoción de Presunción La cual sería presentada en 37 ocasiones por 3 meses durante ese año para posteriormente adaptarse en diversos países O por diferentes grupos teatrales hasta 1850, un año antes de la muerte de Shelley Lo cual debió de tratarse como un absoluto éxito dentro de su carrera Shelley no tuvo una vida sencilla, con constantes problemas de salud, pérdida de hijos, la vértida de su esposo Y chantajes que tuvo respecto a sus cartas y condición libertina que no la anclaban a su esposo Y podemos imaginar para ella que en medio de la misera emocional que recibió a parte de su baja de salud notoria a partir de 1839 Que Presunción marcaba un legado en otro medio, sin llegar a contemplar el impacto que su monstruo generó hasta nuestros tiempos Frankenstein pasaría con otras adaptaciones teatrales como Frankenstein o el vampiro de Richard Butler y Henry Chance Newton Una adaptación burlesque, no precisamente fiel al material, pero que es remarcable por dos condiciones La primera es que toda la obra tiene una connotación queer, con el doctor interpretado por una mujer usando ropa de hombre de aspecto andrógino En unas referencias a la lectura de confusión sexual de Frankenstein frente a su prometida y el sumo interés de este a su sucreción El cual padece de problemas circulatorios debido a su inusual nacimiento Ustedes saben de esos problemas que resuelve Pelé con una pastilla Esto es pionero porque nos habla de una interpretación que busca fomentar una explicación picaresca sobre la identidad de género en una época en donde esto todavía era tabú Y con temas como la homosexualidad abierta a un crimen El otro es parte del anclaje de la enemistad que Frankenstein tendría con otro monstruo Saliendo de las mismas épocas y que hasta la fecha podemos remarcar como su némesis El vampiro De pronto el monstruo tiene una pareja que es Marianne, una vampiro que además se presta a un amorío y desamorío de los tres A los que se les une Tarina, la prometida de Frankenstein El vampiro por ese entonces ya tenía permanencia cultural un tanto de nicho Gracias a Sheridan Le Fanu y su Carmilla de 1872 Que sentó las bases inspiracionales dentro de la investigación de Bram Stoker Que propondría para 1897 al príncipe de los vampiros por antonomasía, Drácula Precisamente Drácula y su adaptación teatral de 1924 de parte de Hamilton Dean De la que ya hablamos cuando este cumplió 90 años, hizo que se revitalizara el teatro del horror Y la aproximación de la otra gran obra del siglo anterior pues fue un encargo de parte de este, de Dean Hacia Peggy Whiplin, una dramaturga quien es importante Y vamos a hacer una pausa en esta retrospectiva para responder de una vez por todas La cosa más imamable de todo en el tema de Frankenstein ¿Cuántas veces te ha pasado que alguien menciona o te corrige cuando dices que Frankenstein es el doctor y no el monstruo? Quizás pues no tantas como otras cosas más importantes dentro de este mundo Pero no deja de ser un eterno debate que siempre alguien quiere sacar para hacerse el importante Y la respuesta es que si es válido decirle Frankenstein al monstruo En la novela Frankenstein recibe constantes declaraciones de tristeza de parte del monstruo Quien sabe que es su criatura y este es su creador Por lo tanto hay una concepción creacionista que podemos leer como la de un padre e hijo Y por default pues le puede conceder al monstruo el título de Frankenstein Peggy Whiplin precisamente le da este énfasis y en la obra de 1927 Frankenstein titula no solo al doctor sino al monstruo Y esto es muy importante porque Frankenstein, el Frankenstein que todos conocemos y adoramos Es una adaptación de la presentación teatral Por lo tanto si te refieres al monstruo filmico Estás omitiendo la condición de adaptación de herencia que lleva Y pues eres un maldito poser Listo, resolví el enigma de años que me tocó para que no le digan ni le cuenten Mi más grande logro en esta inmunda carrera Como crítico de cine Frankenstein de Peggy Whiplin sería más importante para Dean A tal grado de que este interpretaba al titular monstruo con maquillaje pesado en su rostro Y con unos zapatos y vestiduras que le daban una apariencia deforme Pero que a la vez representaban una similitud con los atavías del doctor Y la obra se interpretaría a la par de Drácula en una doble función bastante curiosa Que antecede a la fílmica y que Universal obviamente tomó en cuenta para cuando hicieron la oferta de las dos obras Universal por ese entonces estaba teniendo un cambio sustancial A pesar de haber sido fundada por Karl Lehmle Quien disfrutaba atraer experimentados realizadores y actores de su natal a Alemania Para que tuviesen éxito en Estados Unidos Fue su hijo Karl Lehmle Jr. quien supervisó la nueva senda del estudio Un estudio que además se encontraba casi en la quiebra por no tener relevancia de taquilla Y sobre todo porque se recuperaba de la controversia de la última gran producción de la Emle Padre Sin novedad en el frente que no era bien vista por los partidarios nazis de todo el mundo También de la que ya hablamos hace un año El éxito de Drácula hizo que considerar a Frankenstein a la pantalla grande no fuera algo debatible Además de la compra de los derechos para adaptar la obra El estudio ya tenía jugadas sus cartas sobre quien interpretaría a Frankenstein Y quien sería el visionario que entregase semejante obra Por supuesto que estamos hablando de Bela Lugosi y Robert Florey respectivamente En un mundo donde esto pasó Lugosi ya forma parte de la trivia popular del cine Cuando éste rechazaba el papel de Frankenstein por considerarlo basura Y que no estaba a la par de su capacidad actoral Encima de que tendría que portar un maquillaje pesado Del que supuestamente existen registros pero que nunca han salido a la luz Que le daban una apariencia muy similar a la del golem Pero el nombre de Florey es uno que no se menciona muy a menudo Florey era un directorazo Uno que además de tener una consagración y entendimiento del expresionismo alemán Era uno que experimentaba con su cámara y materiales que a menudo eran independientes de estudio Como su cortometraje La vida y muerte de 9413 Un extra de Hollywood codirigido con Slapko Borkapica Y que hacía un fuerte énfasis al Star System deshumanizante Que no toma en cuenta a las personas con aspiraciones filmicas Y que robaba identidades Es un potente material que pueden ver en redes En YouTube lo pueden buscar Florey de hecho aportó mucho a la concepción de su Frankenstein El cual se apoyó con Garret Ford para escribir un guión entre sus ideas y la estructura del teatro Pero de manera muy trágica todo el empeño que hasta aparecía en bocetos y preproducción No surtieron efecto ya que Florey sería despedido del proyecto Y terminaría abandonando pues Frankenstein para enfocarse a otra película del ciclo Los Crímenes de la calle Rue En donde tendría mayor libertad creativa de su atmósfera Que quizás los Laem le veían pues para Frankenstein como un potencial fracaso Que no podían controlar Pero estos lejos de buscar un director más dominado Pues acudieron a James Whale James Whale tenía una experiencia magistral en el teatro Y sus principales condiciones para ser de esta Frankenstein Afectaron al cast Fue precisamente él quien trajo a Colin Clive de Europa Para que interpretase a Henry Frankenstein el doctor Fue él quien postuló a Dwight Frye como Fritz La figura de Igor que originalmente aparecía en el teatro Y que era una figura clave dentro de los Monstruos Universal Prácticamente puedes ver a Dwight Frye en muchas de las películas del estudio Él salía en Drácula, él era Renfield Pero su mayor decisión fue la de desechar a Bela Lugosi Para darle oportunidad a un sujeto que llevaba 10 años sin éxito en Universal Nacido en Dulwich, Londres el 23 de noviembre de 1887 William Henry Pratt fue bastante peculiar Hijo de dos angloindús que le dieron un tono alejado del pálido tradicional de su país Encima de una deformidad en sus piernas que le hacían tener una forma ovalada en su parte baja Y un constante tartamudeo que tuvo que resolver para ser tomado más en serio Y más cuando su madre fallecía y éste quedaba a cargo de todos sus hermanos Pratt hizo lo que pudo para mantenerlos Desde ser chofer, albañil y cosechador Hasta que encontró que su pasión era ser actor Enfrente de todas las condiciones que cargaba y la presión de su familia Pratt abandonaba Inglaterra para irse a Canadá en 1911 Y con ello también encontraría su seudónimo que lo acompañaría durante el resto de su vida Boris Karlo Karlo a pesar de esforzarse en estar en el teatro Pues parecía que no tenía nada de suerte En 1912 su compañía recibe los embates del Tornado Regina Y a pesar de la reconstrucción del lugar Que hizo al lado de su equipo Termina trabajando como recolector de basura Que le permite subsistir con sus sueños Solo para terminar haciendo trabajos forzados Dado su condición de migrante en Canadá y Estados Unidos Por la cantidad de 2 dólares con 50 centavos la hora Y que le terminan pues jodiendo la espalda Pero que lo salva de listarse en la Primera Guerra Mundial Para 1918 cuando obtiene un lugar en la compañía teatral de Mott Amber en Vallejo, California Es despedido por una pandemia de gripe española que azota el lugar Y pues termina trabajando improvisto en el repertorio teatral de Haggerty Para posteriormente filmar como extra en Universal Recibiendo 5 dólares al día Por su rasgo fuerte y color extravagante Carlop obtiene papeles de personajes arábigos o nativos Y constantemente pues es visto como enemigo o villano Y así trabaja de 1919 a 1931 Con 87 películas a lo largo de 12 años En donde nunca tuvo un protagónico Carlop se encuentra pues comiendo Ataviado de un traje elegante mientras lee el periódico Y fuma pues sus compañeros llamados cigarro Y de pronto siente la mirada de una persona frente a él Se trata de James Wade Wade lo observa detenidamente porque no puede creer la dureza de su rostro De sus ojos penetrantes, ceja remarcada y mandíbula protumerante Y se siente a su lado Los dos piden café y de inmediato encuentran Que se trata de dos sujetos alejados de su madre patria En busca del triunfo Los dos son ingleses Hablan sobre las dificultades de encontrar trabajo en Estados Unidos Bajo esta condición Mientras que Wade no deja de mirarlo con un morbo bastante notorio Carlop se incomoda un poco Se encuentra con un poco de gripe Lo que hace que sus ojos tengan mucho más presencia y languidez un poco Y le pregunta al director que qué es lo que quiere James Wade le lanza la oferta Tengo el papel indicado para ti, el protagónico de mi película Carlop se emociona, es algo que nunca le han dicho en toda su carrera Pero de pronto recibe la propuesta de que vaya a hacerse pruebas de maquillaje Para que pueda ser Frankenstein, el monstruo, no el doctor Es algo que le queda marcado porque Wade se refiere al papel estelar, no como el doctor El bueno del filme, sino en la criatura, el malo Acepta sin saber que al igual que Mary Shelley hace 113 años Y que Dean hace 4, va a ser partícipe de algo que cambiará la industria Con el hombre de Frankenstein Si remarcaba que Drácula era una película con una obra lograda Pero con una absoluta falta de interés No solo en el espectro sonoro, sino la identidad narrativa de sus espacios Y la cámara por parte de Todd Browning y Carl Fraun Bueno, este no tanto, Tomás de Todd Browning Es porque sigue siendo verdad Más si lo comparamos con el efecto del impecable trabajo Que postula James Wade en Frankenstein La primer gran obra maestra No solo dentro del cine del horror sonoro Sino de este en su concepción de otra pieza clave Para la creación del cine moderno en general Estamos hablando del sonido en sí Esta es una de las mejores De las primeras mejores Estamos frente a una película que a pesar de no tener música Más que en la entrada y final Sabe contemplar el uso del sonido Como parte de esta generación de verosimilitud y dramatismo Quizás mayor ejemplo radica en las constantes tormentas Que nos van emocionando antes de conocer a Frankenstein Y que en relación con el doctor También sirven de afronta para lo que remarca Que por primera vez sabe lo que es ser un dios Es algo muy cercano a cumbres burrascosas Frankenstein durante su primer segmento Es un material para Colin Clive y Dwight Frye Los dos forman una dinámica macabra impecable Clive se muestra siempre de forma maníaca Como un hombre febril Que va perdiendo el camino de la ética Por sus experimentos Los cuales quiere realizar para demostrar Su superioridad frente a los demás Pero Henry tiene un freno que radica en su Elizabeth La prometida de esta bestia Y que hace calmarlo de inmediato De hecho hay un maravilloso momento En donde ella al lado de la competencia de Frankenstein Pues lo visitan a su laboratorio secreto Y pues la competencia de Frankenstein No solamente es en lo laboral y académico Sino en lo romántico Y pues este responde en dos tonos Tanto para el amor de su vida Que es muy agraciado Como para el imbécil que presiente más Como amenaza en la condición de egos Más que del hecho de que este le pueda robar la esposa Es maravilloso Dwight Frye por otra parte es menos sutil Pero hay una referencia al oscuro camino Que ha tomado el doctor Frankenstein Un hombre deforme y amoral Que es defendido por su guardia Y que de parte de Frye Es sinónimo de una condición física Remarcada por marerismos muy extraños Como cuando se acomoda un calcetín Bajando las escaleras O que encuentra placer gozoso Al lastimar a la pieza de resistencia del filme Tenemos que ponernos en contexto en 1931 Los monstruos en el cine no existen Mucho menos los paranormales Y de pronto llega Drácula Mostrando su horror supernatural A una figura maligna que atrae a las audiencias Se nos presume que la siguiente gran producción De los creadores del vampiro en el cine Pues es esta Y aparece Edward Van Sloan Como interpretando al director De dueño de Universal Diciéndonos que lo que vamos a ver Es inaudito y horroroso Aquí las audiencias comienzan a temblar Porque puede que sea cierto Y a lo largo de la película vamos viendo Y somos testigos mudos De las fallas de la creación de Frankenstein Quien vive y entra a un cuarto de espaldas Generando expectativa Da vuelta a la izquierda Y se revela un aspecto cadavérico Al que Whale En un uso imposible de pensar Del zoom agresivo Acerca a la audiencia Tres veces para que podamos ver con detalle Esos ojos de perrito triste La gente grita Porque en Estados Unidos Nunca se ha visto un ser de aspecto tan hórrido Drácula parece humano Frankenstein no lo es Ni de cerca Esto es un logro de parte de Jack Pierce En su mejor creación de maquillaje Pues postula al monstruo Con las características ineludibles Hasta el día de hoy Y nos da un poco de creación dramática Que intuimos en ciertas piezas del monstruo Sus ojos apagados Que le pesa levantar Su cráneo plano Que es para que sostenga un cerebro Al que podemos intuir Pues que no está del todo sujeto Con una placa de metal Que sostiene parte de la frente Y esos eslabones Que aparecen en el cuello del monstruo Que se ven Además de dolorosos Nos dan una idea De cómo pasó la electricidad Por su cuerpo Sin chamuscarlo Y al ser el cine Tiene una forma colaborativa También somos testigos Del maravilloso trabajo Argumental ofrecido por Whale En parte de la actuación De Boris Karloff Frankenstein es horrendo No hay duda de esto No... No... Frankenstein es horrendo No cabe duda de eso Pero el monstruo es tonto De un paso aletargado Que termina sentado En una sillita Que le queda ridícula Bajo las órdenes de su padre Y con una mirada desatendida De pronto observa La luz que se cuela Cuando abren la mirilla Con la que nació El monstruo ve El sol La luz de su parto Y le parece hermosa Encima de que Juega con sus ojitos Que le han de calar Y quiere agarrarlas Y entenderla Pues que esto Es precisamente el sol Y no podemos hacerlo Por razones más allá De nuestra física Y posibilidades Pero no lo detiene Whale pasa A las mismas gesticulaciones Que Frankenstein Ni hijo Le hace al padre Porque ahora es más cercano De lo que tiene Es su luz Y le da atención A esas manos descuidadas Y enmarañadas De coseduras Porque el monstruo Busca aprecio Solo para obtener Un primer vistazo Del pendejo de Fritz Quien lleva una antorcha Y cuyo grito Le hace entender Su posición en este mundo Nunca va a ser amado Frankenstein es especial Porque es un monstruo Al que podemos intuir Como trágico Y a partir de entonces Sus encuentros Con los humanos Y su vaca concepción De lo moral Lo van a llevar A momentos de extrema tristeza Que las audiencias Nunca hubiesen pensado Llegar a sentir Aquí se les prometió Que ensucian los pantalones Pero ahora Las audiencias También ensucian Los pañuelos Porque Frankenstein Funciona entre los dos aspectos Frankenstein es un logro técnico De imagen y de sonido De escenarios También Pero sobre todas las cosas Por el énfasis tétrico Que Will, Karloff E involucrados Conciben de este universo Uno que cambió Las reglas del juego En cuestión de meses Comparada a su antecesora Boris Karloff Era intrigante Y a pesar de su entrega Que además era una carga De salud Que le acrecentó Sus problemas de espalda Funcionaba como ninguna otra cosa Pero por supuesto Era desestimado Por el estudio No tuvo crédito al inicio Siendo una especie de misterión Que en realidad era porque Universal no contaba Que su carrera despegaría Tras esto Y tampoco fue invitado A la prueba de Frankenstein En el Teatro Granada De Santa Bárbara El 29 de octubre De 1931 O sea no es el estreno formal Es la prueba Pero su carrera De inmediato despegó Las audiencias Temblaban al verlo Y parte de la leyenda Es que la gente Del público de ese día Pasó una semana entera Marcándole al dueño del recinto Reclamándole De que no pudieran dormir Tras ver Pues semejante atrocidad Esto le sirvió al estudio Para además Alterar algunas cosas Del metraje original Se agregó el prólogo Con Sloan Para inferir más misterios Sobre Frankenstein Encima del final original Que ha cambiado En donde el doctor Perecía junto a su hijo En el molino Y a pesar de que Clive no se encontraba Disponible para solucionar Su escena final En donde es abrazado Por su esposa Pues ahora teníamos Un abrupto final Que James Well Inyecta de una dosis Cómica Porque era un genio De la comedia Basándose en la estupidez Del estudio Con el padre de la novia Bebiendo escondidas Acompañado de las damas De servicio Que han estado Robándose el vino De la boda Brindando por el futuro De la casa a Frankenstein Quizás hablando más allá En esta pertenencia Del monstruo Universal además Aprovechó una campaña Mediática para Frankenstein Mandando ambulancias A los cines Con especialistas Que estaban en la taquilla Con camillas y todo Y comprando espacios En los periódicos Para publicar Cuando las mujeres Se desmayaban Frente a la película En Chicago Un cine Contrató a un actor Para que caminasen En las calles Vestido de Frankenstein Algo que hizo Que las audiencias Formadas Pues se asustaran Y terminaran corriendo De pavor Aunque los niños Encontraran más justos Al monstruo Con el que de inmediato Conectaran También fue presa De censura La escena con María La niña Que termina ahogada Sería recortada Por considerarla Demasiado aberrante Lo cual es muy curioso Porque lo que sí Aparece a la escena Es el padre Caminando con el Cadáver de su hija En el pueblo Mojada Y con un rostro De dolor Que es mucho más Efectivo y trágico También en la que Funciona Porque la cámara Sigue este Mórbido ritual Sin corte Y con la reacción Del pueblo Que poco a poco Busca justicia Esta escena También fue recortada Y también El cadáver de Fritz Y del monstruo Acechando a Elizabeth Por la ventana Quizás el más curioso Caso de censura Sería con la notoria Frase de Henry Gritando que es un dios El cual sería tapado Con un rayo Porque no Dios no permita A las audiencias Oír a un sujeto Delirando Con sed de poder Que sólo él puede tener A su llegada De cines europeos La respuesta Fue mucho más agresiva Frankenstein generó En el consejo De censura fílmica inglesa La clasificación H Dada a todas las películas Del género de horror Que tendrían principal Mira por parte del comité Para encontrar cosas Que no fueran amenas Al público El teatro Tivoli Ponía un anuncio Para las audiencias El 25 de enero De 1932 Que decía Que la película Era prohibida para los niños Entonces sí Frankenstein inspiró La famosa imagen Del niño De los dos niños Con gabardina Entrando a ver algo prohibido Censurada en Australia Checoslovaquía Y en Alemania Fue recortada Porque estos sentían Que era una afrenta A los valores Del partido nazi Algo Pues ya No era una sorpresa Estos fenómenos No hicieron otra cosa Más que la de generar Un atractivo Para las audiencias Y la crítica Que se formaban Calles enteras Para atestiguar A Frankenstein Morden Hall Del New York Times Escribía Que esta película Era un encuentro Con lo mórbido Y aberrante Pero es algo Que mantiene Despierto al espectador Durante sus momentos Más aterradores No importa Lo que uno pueda decir Sobre las ideas Melodramáticas Presentadas aquí No hay duda De que esta Es la película Más efectiva De su tipo A su comparación Drácula Es lamentable Con Hall Remarcando Durante su función En el teatro Mainfair Que las audiencias Reían nerviosas De manera constante Para no ser delatadas De sus verdaderos Sentimientos del horror Al final Frankenstein Fue un éxito De taquilla Inmediato Obteniendo ingresos De 1.4 millones De dólares Es decir Un aproximado De 22 millones 600 mil En nuestros tiempos Volviendo a la cuarta Película Más taquillera del año Y la película De horror Más taquillera De 1931 Universal dejó De programar Frankenstein Hasta 1951 Y con ello La película Obtenía un ingreso Total de 12 millones De dólares Un aproximado De 194 El día de hoy Lo cual es Mucho dinero Para esa época En cuanto a Karloff Este lo catapultó A la cima del éxito En donde se volvió El actor más querido De Universal Y que para el año siguiente Interpretaría otra figura Clave del ciclo De los monstruos Universal En un legado Que nunca lo dejó En la pobreza Y a quien volvería A interpretar A Frankenstein En una trilogía Que está entre las mejores Del cine En su entresa Y que casi nunca Escucho mencionar Y a quien diría Que Frankenstein Fue el mejor amigo De toda su vida Nada mal Para un sujeto Que en medio Del fracaso Y esfuerzo No pensó Que su vida Cambiaría Solo por estar comiendo En solitario En la cafetería De su trabajo Felices 90 años Frankenstein Como verás Te amo mucho Uff Pues sí Eso fue todo No se olviden De checar La carta de la cultura En zona franca Aquí están mis redes sociales Frankenstein Es una película Que es muy fácil De encontrar En plataformas de streaming La puedes ver en YouTube Pagando una cantidad Como de 30 pesos Está en HBO También es una película Que constantemente sale En DVD Y en Blu-ray Restaurada Porque es una Es quizás La obra más importante De Universal En lo que va De su historia sonora La verdad es que Es una película Que le tengo mucho cariño Siempre he tenido Como este duelo Sobre cuál es Mi monstruo favorito Pero pues la verdad Es que conforme Me hago más viejo Si siento una empatía Con Frankenstein Porque descubriéndolo De niño Y siendo también Esta figura Pues olvidada Por los demás Y también quizás Afectada por prejuicios Y todo esto Pues era Era sensacional Entonces pues Veanla Y vean este video Enorme Que me costó Un poco de trabajo Pero que viene del corazón Nos vemos